Antofagasta de la Sierra, que significa Pueblo del Sol, es un territorio de la puna catamarqueña, el mayor en extensión territorial y menor en densidad poblacional de nuestro país, que está conformado por los distritos del Peñón, Siena de la Redonda, Antofagasta, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Su población histórica es campesina y en la actualidad hay distintas comunidades indígenas. La comunidad de Antofagasta, comunidad indígena del pueblo Goya Atacameño, la comunidad de Atacameños del Altiplano, la comunidad indígena Antiofaco del Altiplano y la comunidad de Aguita de Carachipampa. En Antofagasta de la Sierra, en los últimos años, las relaciones sociedad-naturaleza parecen estar transformándose de manera veloz y contundente. Hay un discurso común de que quedan pocas personas en el pueblo que conservan el modo de vida campesino indígena. Pareciera haber un salto entre los deseos de los jóvenes, que aparentemente solo aspiran a trabajar en la mina, y las personas mayores que viven y desean otras cuestiones para la producción y reproducción de la vida en el territorio. Con las realidades mineras se colocan carteles al ingreso del pueblo y de las escuelas. Se construyen plazas, regalan camisetas y pavimentan las calles principales, mientras les vecines reclaman por los servicios públicos, porque las necesidades básicas siguen sin ser cubiertas. Sus habitantes sufren el frío en las escuelas sin calefacción, el hedor de los barrios sin cloacas. Viven durante días sin agua en verano y ahora mismo, bajo la oscuridad de la noche, sin luces porque se rompe el motor. Resulta que Antofagasta de la Sierra tiene un parque solar construido por la minera. Es híbrido, es decir, tiene la opción combustible y batería de litio. Funciona con lo primero, porque ¿saben que no tiene Antofagasta de la Sierra? Sí, baterías de litio. Pero en Antofagasta de la Sierra, en el año 1997, comenzó la explotación transnacional del litio en nuestro país. Actualmente, todos los salares en nuestro país están ocupados por proyectos de extracción de este metal. En el departamento de Antofagasta de la Sierra, son 16 los proyectos que se encuentran en distintas etapas y avanzan sobre los humedales altoandinos. Ecosistemas que almacenan, retienen y proveen de agua a las 2.008 personas que, según el último censo, allí viven junto a una fauna diversa de llamas, vicuñas, flamencos, ovejas, zuris, entre otras tantas especies. La minería del litio es caracterizada como una minería del agua y de los salares. Sus requerimientos ecosistémicos implican el uso intensivo de agua, la construcción de inmensas infraestructuras, y el manejo de grandes volúmenes de insumos con capacidad de contaminación. Los territorios en que esta actividad es promovida tienen actividades históricas preexistentes, principalmente agrícolas, artesanales y ganaderas, vinculadas al uso del suelo y el agua para la producción de alimentos de consumo local. No comemos baterías es el lema de las comunidades que resisten a la minería del litio a gran escala en sus territorios. Nos cuenta Román Guitián, cacique de la comunidad Atacameños del Alquiplano. El problema no es el litio, es el agua. Se van a chupar todo el agua. En el 97, Leibend hizo un dique y de ahí secó toda la vegetación. Y ya tienen listo todo el acueducto del río Los Patos. De arriba van a sacar el agua. Nos han dicho que si el agua se acaba van a parar, pero es todo mentira. Y ellos deberían pensar que el agua es del campo. El gobierno, el presidente, deberían pensar en el campo. Que el campo da de comer, no el litio o los minerales o la soja. Hay otras opciones, pero no las quieren ver, concluye Román. En el marco de una investigación doctoral en la que investigamos las transformaciones sociometabólicas en Antofagasta de la Sierra a partir de la irrupción de la minería transnacional del litio, en este momento estamos terminando un documental que ya filmamos que registra las memorias de las personas mayores de la comunidad. La noción de cuerpos territorios nos acerca a que las transformaciones en el territorio se vinculan con la vivencia del cuerpo. Así como también aquello que sucede con el cuerpo tiene que ver con el sistema de gestión territorial que lo circunda. Aquello que se vivencia, se dice y se habla sobre el cuerpo es un dato que visibiliza qué es lo que está sucediendo en el territorio. Vale notar que los cuerpos son cuerpos racializados y cuerpos feminizados que ocupan determinados roles en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. Resaltando el lugar de la oralidad y la cotidianidad en la construcción de conocimientos, nuestro tejido va entrelazando los hilos de la memoria de los cuerpos territorios. Claudia Santos es tejedora y cacique de la comunidad Antiofaco de Antofagasta de la Sierra. En sus palabras nos dice que lucha porque es parte de su identidad, como lo es el tejido. Siempre lleva su lana y a donde para su moto se sienta a hilar mientras sus animales comen. Nos relata memorias que significan que la hacienda y sus animales son su compañía cotidiana y que necesitan cariño. Ella, que todavía cría ovejas y llamas, nos explica que tener hacienda significa independencia y libertad para hacer lo que se desea. Doña Claudia nos cuenta cuán triste es ahora la vida debido a la falta de agua para la hacienda por la minera que afecta el territorio. Reconoce su identidad indígena y señala que cuidar las costumbres populares y las habilidades artesanales evita que se pierda la cultura. En este sentido, es clave defender los territorios rurales y animar a la juventud a aprender y continuar el legado de la vida rural. Recuperar la memoria como el deseo de enseñar a los más jóvenes a no sentir miedo y a tener coraje. Es importante porque tiene lo propio de usted. Tiene lo propio de usted y nadie lo tiene que estar privando de nada. Gasta las horas que se lo da la gana. Quiere unos cuantos pesos, vende unos cuatro, cinco, quince ovejas de acuerdo a lo que necesite. Aquí está la plata. ¿Será que yo luché así? Se me hace fácil a mí. Pero los chicos no quedan. Sacrificiados. Bueno, los años también están medio feos ahora. Y culpa de las malditas mineras, peor se ha puesto porque no hay agua para regar. No hay agua para regar las alfalfas, no hay agua para regar las vegas. Hasta me dijo, me dijo Dios. Pero no hay que dejarse. Hay que seguir adelante. Yo como les digo, a un montón de gente, chicos, que no hay que permitir tanto a la minera que avance tanto con estos territorios. Hay que cuidar porque en el día de mañana no sabemos cómo va a se va a presentar la vida. Recién cuando ellos se den cuenta va a ser tarde, ya no va a haber solución. Pero no entienden. No sé, son cosas muy, muy que uno tiene que descuidar eso. Yo atiendo, adelanto lo que me ha dejado mis padres. Soy dueña y tengo lo que yo quiero. Vivo la vida feliz. No molesto a nadie, ni pido nada a nadie. Y vivo mi vida tranquila. Es muy lindo vivir lo propio. Yo quisiera que ustedes esto le tramitan a los jóvenes, que vean que es bueno lo que yo les digo, que sepan venir a aprender, o si no quieren venir aquí, pero que sigan. Algunos deben tener sus abuelos, sus madres, que saben varios aquí, pero que los lleven, apunteo a una madre. Porque esto es bien para ellos, no para nosotros, ya para qué. Nosotros ya no vivimos la vida. Y lo estamos diciendo, lo que es bueno, lo que tienen que hacer ellos, tienen que seguir, no dejar perder. Defender nuestro territorio, lo mismo. Defender, no dejar. Después cuando ellos se den cuenta ya va a ser tarde. Eso es lo que les digo yo, pobrecitos, no tienen que ser tan entregados. Una palabra así, no sé si está bien. Tienen que saber luchar a la vida. Hoy estamos así, mañana pasada, ya sabes cómo vamos a estar. Es triste. Y en cambio que tengamos, imagínense un kilo de carne, ¿cuánto está un kilo de carne? Un pollo. Y teniendo una tropita de ovejas, nosotros vamos a carne, vamos a un cordero, nos dura una semana, dos semanas. ¿Y qué nos cuesta? Nada. Nada más venir y ver dónde andan, repuntar y volver. Nada más. En el invierno un poquito más de trabajo porque hay que dar alfalfa, hay que cuidarlos un poco más. Pero no es para tanto, para que digan, no, no me animo. Son pocos los que estamos todavía luchando contra la hacienda, pocos. Yo, por lo menos, yo tejo de mis telitas, si no vendo un guante, vendo una media, si no vendo una media, vendo un gorro, si no vendo un gorro, por ahí me toca la gran suerte, viene un turista, me compra un poncho, un puyo, se me llena el bolsillo. Esa es linda vida. Eso no tienen que dejar perder. Nuestras costumbres. Tan lindo que ha sido antes. Es lo que yo no sé, también no sé por qué, porque ellos dicen que ellos no son ningún indio, que ellos no son collas, pero si todas son una manga de collas, ¿o no? Yo no me fastidia, ni me saca nada cuando decime que soy colla, que me digan, india, que me digan. Ah, me da lo mismo, no me atan las manos, ni me tapan la boca, nada. Soy la misma. Yo soy Santos Claudio Vázquez de Antofagata de la Sierra, cacique de la comunidad antiofaco. Y estoy para dar una mano a cualquiera, con lo que yo sé. Y quiero, así como soy yo, quisiera que haya varias señoras o jóvenes en Antofagata de la Sierra, que sepan desempeñar así como soy yo. Seguir adelante, con coraje, no tener miedo al trabajo, no tener miedo a nadie. Va adelante, al frente, si tienen que defender. Su territorio tiene que defenderlo, y si no se hagan capaz, vamos a ser ajenas en el día de mañana, vamos a ser como arrenderos en Antofagata de la Sierra, que Dios nos permita. ¿Ah? Tienen que salir adelante, si quiero uno o dos. Nada más, eso es todo. Yo me siento mal porque no saben Antofagata defenderse. Todos están así, las manos cruzando. Que venga el gobernador, que venga el intendente, que venga el ministro, que hagan lo que quieran. Sí, ellos no son dueños, los dueños somos nosotros, por el amor de Dios, o no, o estoy mal. El gobernador no es quien, yo quiero que lo tramite eso. Yo, el gobernador no es quien va a venir a pisarnos el cogote a nosotros, a pasar sobre nosotros, como nosotros fuéramos una tropa de cordero, o como fuéramos una tropa de llamas, que nunca nos van a decir nada, nos van a reunir. Y todo el pueblo, todo, todas las orillas, reunir y decir, oye, que les pareces la forma de un gobernador, y de un intendente, y de un senador. Tener en cuenta, porque ellos tan solamente cuando necesitan un voto, andan de rincón en rincón. ¿Y por qué ahora no? Manga de atorrante, yo les voy a decir en su cara, les voy a gritar, yo no tengo miedo a nadie. A Papito del Cielo, sí, lo tengo miedo. A María Santísima, que es nuestra madre, y a nadie más. Por eso digo yo, que haya una reunión, yo no me lo callo a nadie. Yo les voy a decir lo que yo siento. ¿Por qué el gobernador puede ser que él venga como escondiéndose? Van a vender las tierras allá, y no nos toman paz a nosotros, que estamos viviendo aquí. Nosotros debemos tener en cuenta, nosotros como él debe tener en cuenta, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno a donde vivamos, ¿o no? Y cuidemos nuestro territorio a donde Dios nos ha asentado a nosotros. ¿Por qué nos tienen que venir a hacer así? Le duele el alma en eso. Por eso yo está con el intendente de Medio Renegada, contra Renegada. Porque él es para defendernos a nosotros. Él es para, intendente de Antofagasta, la sierra, no de Catamarca. ¿Qué vamos a hacer con vehículos, 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 sí? No sé, son para nosotros o son para los mineros. No. Deje, yo digo así a la gente, deje, no se están chiquilines. Ustedes están con la mamadera. No, ya somos gente mayor, gente que ya no tenemos que dar cuenta. Vamos a conocer aquí a Camilo Condorí, afectado junto a su familia por la explotación y expansión de las empresas en el Salar del Hombre Muerto. Desde tiempos ancestrales, este es su territorio. Y desde hace 30 años, lidian con la empresa. Porque a pesar de haber llegado la empresa después, a su familia la quieren correr del lugar. Les hacen falsas promesas y les hablan de que su permanencia en el territorio es temporal, cuando los proyectos tienen una aprobación por 40 años de explotación como mínimo. Tienen conflictos entre las mismas empresas y no solucionan el problema del agua que contamina. Laiven es una compañía de Estados Unidos que acumula denuncias por degradación ambiental y vulneración de derechos. Al ingresar al territorio ocupado por la empresa, al lado de la casa de la familia Condorí, se observan los 10 kilómetros de la vega quemada por el uso excesivo de agua que hace la mina. Este proyecto ahora extrae agua también del río Los Patos. A pesar de la expresa resistencia de sus habitantes, la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, acompañada por las asambleas socioambientales de la provincia y de todo el país. El 4 de febrero se sumó otro desastre. Volcó un camión de la empresa y derramó más de 20.000 litros de ácido en la tierra camino al salario. Las autoridades silenciaron la situación y aún son desconocidas las implicancias tóxicas del episodio. La comunidad que habita el territorio denuncia graves consecuencias socioambientales de la explotación en curso. Además, la empresa, en conjunto con el gobierno provincial, protagonizan corrupción por la grandiosa subfacturación de lo que extraen y exportan. Con todos los desastres que se están haciendo. No quiero reconocer lo que he hecho, todo eso. Y después, las piletes que están haciendo ahora, dicen que son temporarias, en un tiempo, no dejes que ya van a alzar todo. Eso es lo que han dicho el último, que lo han hablado ahora. Han hablado de eso. Aquí en la empresa han hecho una mesa de diálogo, no sé qué han dicho. Ahí han dicho así. Después van a venir aquí mismo, van a hablar, van a explicar bien cómo es, por mapa, por todo eso. Ya van a explicar bien todo cómo es. Pero de ahí los desastres que han hecho, bueno, es que no se conoce nada, los caminos, todo eso. Eso tengo que hablar con otras empresas. Y todos los que quieren participar van, y todos los que no quieren no van. Yo sí, para escuchar qué es lo que es. Hay otras cosas, yo ya no he hablado, ya no reclamó, porque yo me canso de hablar. Ya nada han hecho, el agua ese tenía que traerla por su lado, nada han hecho. Hay una casa que tienen que hacer para mí, no han hecho, y tampoco no se han acudado, así que yo no le voy a decir más que haga nada. Yo busco a otra persona y hacerle hacer una casa. Y eso era todo, más o menos. Con tiempo uno es listo armarse todo. Eso es lo que han dicho. Si ellos cumplen con hacer, sí. Y si ellos, bueno, están por área, bueno, cosas para un tiempo, y después tienen que levantarse todo, para que tal que no dejen contaminando eso. Y bueno, ahí se va a armar el comando. Mientras haya gente que te ayude, bueno, ahí se. Y no, pero ese bueno, casi nunca está cumpliendo. Ellos, en vez de hacer, hacen más palabras de las viviendas que uno vive, para los otros lados se decían que hagan. Y ellos pueden hacer para eso. Pero como hablan de eso, temporario, bueno, con tiempo más ya se harán dejo. Ellos no han dicho, pero ahora cuando vengan, vamos a hablar para cuánto tiempo va a ser. Temporario, y se impone para tanto tiempo, para tantos meses, para un año, dos. Ellos también tienen que hablar con la misma empresa, si ellos han hecho el camino. Si ellos tienen que hacer una, las tres empresas que están cerca, tienen que hablar de ellos. Alguien más grande, Inácez, que están a comer, tienen que hablar con los más grandes, de Galan Lito, y de Galax, tienen que estar ahí, hablar ellos, y algunos de nosotros también. Porque ellos llevan mal entre empresas. Eso es lo que han dicho ahora, en la mesa de diario. Pues me han dicho a mí, que yo hable con las otras empresas. No sé qué le parece a usted. Por eso de empresas, esto es sinvergüenza. ¿Qué más puede decir? Las piletes, esas criptanasias que han hecho ahora, son temporarias, lo que han dicho. Y antes no había nada. No le importaba nada, hacían piletes también, y querían ir. A la época se ha empezado a hablar, y ya no ha empezado como ella. Sí quieren cosas, pero yo no estoy abrojando. Y yo le dije que no. Y no lo voy a dejar. Y ya me quieren cosas, pues yo no lo voy a, no lo voy a abrojar. Porque no, pues, si yo estoy delante de ellos, si yo estoy atrás de ellos, si yo estoy delante de nosotros, si yo estoy atrás, ni que gobierno, ni que nada. Y porque él también, nosotros siempre, si no me saca la cara, el gobierno y habla con la gente aquí. Si ustedes no son los dueños de la empresa, les digo. Y bueno, como estamos hablando, si yo estoy atrás de nosotros, porque vienen a hacer eso. Y si se armaría más, el kilómetro con todo, bueno, ellos también tienen presencia todos los papeles de aquí, si ellos tienen papeles, y cómo que les dan, ya el gobierno, ellos tienen los papeles truchos, no más nada más. Si le hacen caso más al gobierno, nosotros no. Pero ellos, bueno, ellos le hacen un montón de cosas. Tienen mucho valor, pues andan locos ahora. No ve cómo están los unos yendo, otros volviéndolos. Camiones, los colectivos cargados, los camiones, camionetas, están toditos los días. Están locos, locos. Están día y noche, una sola polvadera, unos van y otros vuelven hasta. Porque está muy como el litio, por eso están así. Pero bueno, ellos no pueden hacerse dueños. Lo único que digo, nada más. Si llega a con mineralista, y se van a ir, de que hagan todo, contaminado todo. Y se van a ir, de que hagan todo. No. 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 Gracias.